Cumbia Cumbia Sabrosona Lo baila mi comadre, San Agüera, Salomí Lo baila Doña Cuanas, lo baila Doña Ester Lo baila mi comadre, San Agüera, Salomí ¡Y siguelo bailando! ¡Mamaco! Baila con Jerry en aquel esta cumbia sabrosona Moviendo la cadena para que la goce Lola Baila con Jerry en la gel, esta cumbia es afrosona Moviendo la cadera para que la goce Lola Lo baila Doña Juana, lo baila Doña Echer Lo baila mi comadre, está en la güera Salomé Lo baila Doña Juana, lo baila Doña Ester Lo baila mi comadre, está en la güera Salomé Baila, baila, es Juana la cubana Goza, goza, por la güera Salomé Baila, baila, es Juana la cubana Goza, goza, por la güera Salomé Baila, baila, es Juana la cubana Goza, goza, por la güera Salomé Baila, baila, es Juana la cubana, goza, goza, con la cuera Sanomé Y escucha mi ritmo Oye Y otra vez Juego caballero Y con Jerry, el ángel de los teclados Baila, baila, es Juana la cubana, goza, goza, con la cuera Salomé Baila, baila, es Juana la cubana, goza, goza, con la cuera Salomé ¡Alegría, alegría! ¡Pura fiesta! Y aquí está el piano Y que suenen los timbales, timbales ¡Saborcito! 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 ¡Ey! ¡Saborcito! 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 ¡Saborcito!